Mirando hacia el pasado y recordándote a ti Mirando las personas pasando frente de mi Mirando y recordando todas tus caricias Pensando que ayer te fuiste como la brisa Pensando en lo que pudimos hacer los dos Rogándole a Dios que te regrese por favor Te necesito a mi lado para ser feliz Soñando con cosas que no pasarían al fin Luchando y pensando cuando volverás No sea demasiado tarde para volverte a besar Para no soñar despierto sino hacerlo realidad Tenerte entre mis brazos y poderte abrazar Pensé que en las buenas y en las malas vas a estar Muy lejos o muy cerca también me vas a buscar Como sea baby te voy a tener otra vez Tres de los dos eres mía y vamos para los cien Yeah Cernabets Ajá Pensando en ti Yeah